El presidente Enrique Peña Nieto sentenció que en el periodo de la transición se deberá cumplir con el respeto las instituciones en favor de los mexicanos, ya que esto es muestro de la madurez y vitalidad democrática. Al encabezar la ceremonia de graduación de cadentes de la heroica Escuela Naval Militar Generación 2018, Peña Nieto insistió en que el país inicia una nueva etapa y que se encuentra en un proceso de transición por lo que ésta será ordenada y exitosa. Abundó que su gobierno seguirá trabajando para cumplir con el mandato del pueblo de México hasta el 30 de noviembre. En estos meses el gobierno de la República contribuirá a que la futura administración pueda tener un comienzo y una gestión exitosa. Al mismo tiempo continuaremos trabajando hasta el último día para cumplir con el mandato del pueblo de México. En mi relación con el presidente electo, prevalecerá el compromiso con nuestro país, el respeto a nuestras instituciones y el trabajo en favor de las familias mexicanas. Enrique Peña Nieto Peña Nieto se despide en su mensaje. El primer mandatario exhortó a los guardiamarinas a servir a la nación con honor, deber, lealtad y patriotismo y aportar el sable de mando con responsabilidad y compromiso, y a contribuir a la construcción de una mejor nación. Desde Antón Lizardo, Veracruz, recordó que a lo largo de casi seis años, estuvo acompañado por marinos, soldadas y pilotos con invariable lealtad y compromiso, y detalló que ha sido un periodo de grandes retos y de enormes satisfacciones. Por lo anterior, expresó su agradecimiento a las Fuerzas Armadas, desde la tropa y marinería, hasta los altos mandos. Es la última vez que estaré acompañándolas en una ceremonia de graduación como presidente de la República. Siento un gran orgullo por saber que nuestro país cuenta con un armado que es ejemplo de la solidez y del valor de las instituciones que los mexicanos hemos creado política-equipo de transición de ANLO da primer NOA ONG. ¡Gracias!